Señores, otro tema para gente inteligente. Hoy, en la capital, desde las 3 de la mañana, se produjo 50 allanamientos, 50 lugares. ¿Quién hizo el operativo? El operativo fue de la Procuraduría, las Fuerzas Armadas, la DNCD. Es parte de una amplia investigación por lavado activos. Afirma también que participaron, ahí es que está, el FBI y la DEA. Señores, que el FBI esté haciendo un allanamiento de esa naturaleza es porque dirigió esa actividad. Porque entre las cosas que gente de la DNCD acostumbran hacer, cuando está aquí la FBI, la FBI hace todo lo posible para que la gente de la DNCD no se entere. Porque si la gente de aquí, de la DNCD, los corruptos que están ahí adentro, se enteran de que va a haber un operativo de esa magnitud, con la FBI y la DEA aquí. Esa información, si se la pasan a los lavadores de los dólares, a los de las drogas, a los grandes capos, eso lo venden ellos, esa información. Y hay que darle un regalo bastante bueno, de unos millones, por la información. Entonces la DEA, cuando hace ese operativo, lo hace agachado y solamente le dice a los jueces, hora antes, ni le dicen el lugar ni para dónde van. Porque aquí, como todo está corrompido, cualquier juez de eso, cualquier miembro de la DNCD o de otras instituciones que tenga la información dos o tres horas antes, la negocia, la vende. Julano, van para allá. ¿Qué significa de que la FBI actúe, se conduzca aquí, como si esto fuera un estado de Estados Unidos? Como si esto fuera a Manhattan, el Bronx, Brooklyn. Eso significa de que Danilo está frío con Estados Unidos. Eso significa de que Danilo se presta para darle todas las facilidades, no porque le preocupe la corrupción ni le preocupa las drogas, ni esa vaina, sino una forma de decirle a Estados Unidos, estoy contigo, tú tienes que estar conmigo. Por eso yo no descarto todavía que Danilo está totalmente retirado de la reelección. Danilo no está retirado. Recuérdense la teoría mía. Y hay testigos, ¿verdad, Méndez? Danilo se retira de la reelección bajo tres conceptos. Una enfermedad no esperada, un tiro que le den o que Estados Unidos lo imprente y Estados Unidos no lo está enfrentando. Estados Unidos, todos los contrarios, llega aquí con todas las condiciones de que se trata de como si fuera un estado, Boston, Massachusetts, Chicago, un estado de aquí. Un estado que demuestra eso. No, que Danilo está muy de cerca con los intereses y con lo que quiere Estados Unidos. Y Estados Unidos vino por aquí por el lavado. Resulta que Estados Unidos no le importa que este país lave o no. A Estados Unidos lo que le importa es que este dinero, estos dólares, no se detengan mucho. Oigan cuál es la actitud de Estados Unidos. Estados Unidos no es que le interese la moral de este país para nada. No, a Estados Unidos lo que le interesa es que el lavado no le retenga dólares ni le envíe dólares para otro sitio que no sea para Estados Unidos a consumirlo. Entonces Danilo lo está complaciendo en todo. ¿Qué cosa llama aquí a la atención de este allanamiento? Atiendan esto. Ya esto es una pequeña especulación de parte nuestra. Allanan en forma masiva por lavado de activos. ¿Qué cosa es curiosa de esta que allanaron en la zona de ricos apartamentos y pay house? y donde vive el capo que se acusa hasta ahora el César 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 ¿Cómo que le llaman? El César 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 el abusador que vivía que vive en un penjao de eso vivía porque está preso. Miren qué curioso qué curiosa esta vaina para que uno haga especulación en un apartamento de eso es que vive David Ortiz el Big Papi o sea que David Ortiz estaba compartiendo no la mafia pero si no la cercanía los vecinos y todo ese tipo de cosas y hasta donde vivía vivía David Ortiz o se pasaba su rato era entre un tigeraje con unos niveles sumamente altos ahí vivía o vive porque me imagino que ya no va a vivir ahí David Ortiz donde estaba César el abusador no voy a entrar en especulaciones de que si él era amigo de David Ortiz lo más probable que el más rico donde David Ortiz vive lo más probable que sean medio amigos porque un edificio que vive un pobre porque casa de una tía o porque le dejaron el apartamento para que lo cuide ese nunca conoce a nadie pero entre los ricos que viven en apartamentos de ricos y los muy ricos terminan siendo amigos pero es una especulación vamos a dejar esa cosita ahí vamos a dejar una cosita ahí gracias gracias